Aquí hay algo muy importante que también plantea el presidente López Obrador ante las últimas declaraciones de Ricardo Anaya. En primer lugar, el presidente le asegura, como ya le comenté, que él sabe perfectamente, Ricardo Anaya, que no lo está persiguiendo, que no es López Obrador el que está detrás de él, que lo está utilizando como una marrullería, como una maniobra, que él lo sabe perfectamente porque es un hipócrita, porque es un mañosón, es un chueco, así le pone, ¿no? Y da un panorama sobre lo que realmente es ese Ricardo Anaya. Yo le quiero recordar a usted que Ricardo Anaya tiene muchos enemigos políticos. Ayer se lo planteábamos con Jorge Gómez Naredo, por ejemplo, con el mismo Enrique Legorreta, yo se lo he planteado durante mucho tiempo, están los videos, hoy sale Javier Lozano, el saco de pus a defenderlo, hoy sale un poquitín Felipe Calderón, Margarita Zábala, pero están todos ellos grabados hablando pestes de Ricardo Anaya y acusándolo de cosas muy duras. Ernesto Cordero, quien fuera secretario de Hacienda de Felipe Calderón, lo acusó una y otra y otra vez de lavado de dinero. Lo mismo, el mismo saco de pus, Javier Lozano, hasta hizo un video explicando las cochinadas de Ricardo Anaya. También lo ha acusado Enrique Ochoa Reza, varios miembros del PRI, es un tipo que tiene muchos, muchos, muchos enemigos en la política, pero que hoy está siendo utilizado por esos politiqueros y por la prensa abiertamente chayoteril, tradicional y tradicionalmente chayoteril, para el golpeteo político, única y exclusivamente en su eterna telenovela Todos contra López Obrador. Y lo más interesante es que hoy el presidente López Obrador dice que el tipo, Ricardo Anaya, pues en efecto fue avanzando, haciendo acuerdos con todos, haciendo acuerdos con el PRI, siendo del PAN, con Peña Nieto, y luego de que ya había vencido a todos y que estaba arriba sintiéndose el todopoderoso, traiciona a Peña, a quien le había dado, pues, quien le había dado el dinero. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Dice que le malaconsejaron que podía ganar la presidencia porque Peña estaba muy desprestigiado, sí decía que al ganar lo iba a meter en la cárcel y que de ahí se le fue todo encima. Dice que durante el debate, en el debate en el que él participó, el presidente López Obrador, y escuche esto, estos son palabras mayores y palabras muy fuertes, revelaciones extremadamente duras. Dice el presidente López Obrador que en el debate en el que participó junto con Anaya, con Meade, con El Bronco y otros por ahí, bueno, Gemilodoro Rodríguez Calderón, cuando Ricardo Anaya asegura que va a meter a la cárcel a Peña, él estaba junto a Meade, y Meade, sin tener el micrófono abierto ni nada, murmuró, supongo, lo dijo abiertamente, y le dijo, eres un corrupto. Y que el presidente López Obrador nada más lo volteaba y dijo, no, pues allá ellos, ¿no?, que se agarren. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en esos debates, de una situación que resultó verdaderamente cómica, pero que hoy, vaya que la tomo en cuenta, vaya que me parece seria. Y no sé si la tenga, Ceci, de ayer, es el momento en el que durante el debate el presidente López Obrador se guarda la cartera mientras Ricardo Anaya le está atacando con X y con Y, ¿no? Es un momento que en ese momento fue, vale la redundancia, cómico para todos nosotros, pero que hoy, tanto Abraham Mendieta, este es su servidor, y otros periodistas independientes, estamos tomando con mucha seriedad, ya con mucha seriedad, no estoy diciendo yo que si me encuentro a Anaya aquí en Estados Unidos me voy a guardar la cartera, ¿no?, pero sí me va a dar miedo, en todo caso, el tener en frente a alguien como él, así de cochino, así de corrupto. No sé si tengan por ahí el momento. Es de ayer, fue de ayer, fue un video que les mandé de ayer, de hecho te voy a poner que no, que video fue, de los videos diarios, a ver si lo tenemos por aquí, es el video, te les voy a decir, compañeros, pues es importante que lo podamos señalar aquí, es el video U de Unicornio, de ayer, el video U de Unicornio. Bueno, pues vamos a revivir este momento rápidamente, porque hoy, hoy hay que tomarlo más que con risa, con mucha seriedad. Y yo aquí quiero decir, que para que haya empleo en un país, tiene que haber inversión, y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión, aquí tengo el censo económico, de 2014, la inversión, como capital fijo, se desplomó, cuando tú fuiste jefe de gobierno, de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo, explícalo, Andrés. No, pues no le explicó nada, más bien se guardó la cartera, agarró su cartera, hizo bien y se da. O sea, le digo, es un momento cómico, pero al pensar en el personaje, pues es, es para tomarlo con toda la seriedad. Y eso lo saben, lo saben ellos, en las esferas del poder, esos que desprecian, desde hace mucho tiempo, a Ricardo Anaya. Hoy el presidente incluso dijo, miren, es verdaderamente ridículo, que aseguren, que asegure este güey, que yo no quiero, que yo no quiero que llegue, a 2024, ¿no? O sea, es verdaderamente ridículo, que al contrario, al contrario, esto sería, políticamente hablando, sería muy, muy propositivo, para su movimiento, que alguien como él, no dice, dice, dice que no, que vamos, permítame establecer esto en mi mente, dice que no quiere que se fortalezca con miras a la elección de 2024, Ricardo Anaya, pero que para eso falta muchísimo, punto número uno, que qué chingados va a estar pensando en eso, y que en todo caso, en términos políticos, hasta conviene tener un candidato como él, porque, pues puede ser, que además pongan un candidato como Loret de Mola, eso dice López Obrador, como López Dóriga, el dueño de Oxxo, Lunes Linares, dice, él de la Copa Mex, se refiere a Gustavo de Dios Walter, dice, puras finísimas personas, o a los dirigentes de los partidos actuales, imagínense usted, así lo planteó el presidente López Obrador, creo que fue una gran respuesta, yo creo que Ricardo Anaya, insisto, si verdaderamente fuera inocente, si habría quedado en México de ese tiempo, habría podido darle, vamos, a dar certeza jurídica, y decir, esto es una persecución política, él tiene los medios, para poderse defender, si es inocente, si verdaderamente no hay pruebas, él es abogado, él lo sabe perfectamente, no hay una causa penal, no podría entrar a prisión, no podría ser así, no, no, vamos, deje usted, pongámosle que existe la persecución política, en el estricto sentido del derecho mexicano, no podrían, ni detenerlo, ni meterme en prisión, si no hay una causa penal, y él lo sabe perfectamente, se aplica, ocurre muchas veces con la gente pobre, que no puede demostrar, que no hay una causa penal, con un buen abogado, le ponen un abogado de oficio, que llega con los papeles así, así, te van a dar cinco años, lo sentimos, bye bye, así son esos cabrones, hijos de la chingada, pero la gente pudiente, con dinero, que tiene sus mansiones, en Atlanta, Georgia, los que están súper conectados, como Ricardo Anaya, por supuesto, que pueden pagarse un buen abogado, él mismo, como, él se puede defender, solo, porque es muy buen abogado, además, me consta, y sabe perfectamente, que al no haber una causa penal, al no haber pruebas, no entraría en la prisión, de ninguna forma, por mucho que exista el poder, de López Obrador, que así lo quiera ver, no podría, está en la misma situación, que Rosario Robles, hay pruebas en su contra, hay indicios, de que podría fugarse, pues ya se fugó, y si hay pruebas en su contra, sí podría haber, hay una causa penal, pero bueno, allá, Anaya.